Con sabor para mami Buscando vivo a mi prenda amada Estoy intranquilo, no sé qué hacer Ayer la vieron en la quebrada Me fui solito y no la encontré Ya se fue mi compañera Se fue y me dejó un retrato Lo guardo en mi cabecera Para consolarme un rato Ya se fue mi donatrilla Se fue y me dejó llorando Para mí la noche es día Yo no como, yo no duermo Lo guardo en mi cabecera ¿Dónde estás mi dulce encanto? ¿Dónde estás que no te veo? Ven pronto a calmar mi llanto, ven y sacia mi deseo ¡A la la la! ¡A la la la! ¡A la 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 la! ¡Vuelve! ¡No le busquen más! 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 ¡No le busquen más Y la mina pronto se acabará ¡Vuelve! Y el pianista está cocinando ¡Vuelve! ¡Vuelve! Catapum-pum-pum Catapum-pum Ballita arriba Catapum-pum ¡Llévatela! No la busque, no la busque No la busque, no la busque No la busque, no la busque No la busque, no la busque